Sí, sí, estamos en eso. Ya estamos acomodando en toda la zona donde van a acampar los peregrinos, que son muchísimos. ¿Cuánto espera que lleguen aproximadamente? Mira, eso no te puedo decir, pero nunca lo he contado. Pero la gente habla más o menos, más de 4.000 que eran el año pasado. Hablaban de 5.000. Este año me parece que vienen más. Bueno, me decían que iban a llegar inclusive con alguna comparsa o algo parecido. ¿Qué es eso? Siempre lo hacen los chicos que vienen de Orán, de Metán, a eso les gusta divertirse de esa manera. Y iban bailando y cantando, digamos. Así es, muy bonito. Hacen una cosa bien bonita. ¿Ya tiene la gente que va a trabajar, los voluntarios y todo? Sí, pero voy a aprovechar de invitarlo a los vecinos míos de ahí del pueblo de Cobos, para que se aproximen a colaborar ahí ese día, que siempre me falta. Me falta manos de obra y productos también, comida también le falta. Bueno, la comida, gracias con el aporte de mucha gente, estamos saliendo adelante. Y bueno, si hay alguien que no quiera colaborar con un poquito de comida, artículo de comestible, en buena hora va a ser. ¿Cuándo comenzarían a llegar? ¿Qué fecha? El día 12, a mediodía, por ahí va a arribar el primer grupo. Gracias. 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 Gracias.